¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn El Sombrerero y los Duendes Navideños En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros. El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos. Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón. ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros. Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda. ¡Oh! Este será el último sombrero del año. Descansa un poco. ¡El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí. ¡Ja, ja! El cliente compró el sombrero con entusiasmo. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más. Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana. ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Querido, ven a ver esto. ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros. Aparecieron más sombreros otra vez. ¡Oh, sombreros! De coral. De caracol. De barcos. Se agranda nuestra colección. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encantan los sombreros del viejo tiburón. ¡Sí! ¡Son los mejores! ¡Guau! ¡Qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales. ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción. Somos duendes ayudantes. La, 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 la. Decoramos con cariño. La, 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 la. Enhebramos y cosemos. La, 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 la. Somos duendes ayudantes. ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros. Así que los duendes fueron los que nos ayudaron. Estoy tan agradecida. Preparemos unos regalos. La Navidad se acerca. La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros. Y esperaron que los duendes regresaran esa noche. ¿Ah? ¿Qué es esto? Es ropa pequeña. Y un sombrero que me queda perfecto. ¿Son para nosotros? ¡Qué emocionante! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría. La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! Hola amigos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! No puedo estirar el cuello. ¡Oh! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo. Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Hmm, creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. ¡Oh! Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos. Y hecho es un desastre. Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Ah? ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? Mmm. Muy bien. Un colorido ventaje de arco iris. ¡Oh! Tratamiento listo. ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turudu turu! ¡Tu largo cuello! ¡Turudu turu! ¡Está recto! ¡Turudu turu! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Me encanta el vendaje de arco iris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho. ¡Oh! ¡Mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! ¡Mmm! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡No! ¡Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! ¡Creo que vas a necesitar cirugía! ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! ¡Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía! ¡Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos! ¡Ok! ¡Amigos! ¡Busquemos el hueso del ala que va justo aquí! ¡Este... no cabe! ¡Intentemos uno más pequeño! ¡Mmm! ¡Este es muy pequeño! ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! ¡Ahora pongamos los puntos! ¡Conecta los mismos números de arriba hacia abajo! ¡La costura de la herida está completa! ¡Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea! ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡Eeeh! ¡El águila duru duru puede volar! ¡Duru duru duru de nuevo! ¡Duru duru duru cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Jejeje! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Jejeje! ¡Donde te duele que te trae aquí! ¡Estaba cazando y me choqué contra una roca! ¡Parece que tu pierna se rompió! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores. Te curaré rápido. Voy a hacerte una radiografía. ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Qué caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Quema, quema! ¡Auch! ¡Auch! ¡La mano me arde y está roja! ¡Tú te quemaste por tocar algo caliente! ¡Para calmarla ponte un poco de agua fría! ¡Gracias! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Auch, auch! ¡Mi pie se hinchó! ¡Y está morado! ¡Te esquizaste el tobillo! ¡Debes usar mucho hielo y vendar! ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, auch! ¡Siento mareos! ¡Y estoy débil! ¡Tú estuviste mucho tiempo al sol! ¡Debes quedarte en la sombra bien fresquito! ¡Mucho mejor ahora! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Pica, pica! ¡Auch, auch! ¡Me pica el ojo! ¡No puedo ver! ¡Se me metió algo en el ojo! ¡Lávalo bien y no lo toques más! ¡Gracias por su ayuda! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Auch, auch! ¡Me sale sangre! ¡De la nariz! ¡Oh no! ¡Tú te metiste el dedo en la nariz! ¡Inclínate hacia adelante y tápala! ¡Ya estoy mejor! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Recuerden los primeros auxilios! ¡Y si es tan grave visiten al doctor! ¡Prométalo! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! ¡Lo sé, cariño! ¡Pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! ¡Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... ¡Bueno, bueno! ¡Primero tomemos un carrito! ¡Aquí empecemos la compra! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Trepo, trepo, trepo, trepo! ¡Trepo, trepo, trepo! ¡Para alcanzar el juguete trepo! ¡Pip, pip, para! ¡No hagas eso! ¡Es peligroso! ¡Pide ayuda a un adulto! Trepo, 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 trepo Para alcanzar el chocolate trepo Bip, bip, para No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto Bip, bip, cuidado en el mercado Bip, bip, cuidado en el mercado Mira mami, es mi amigo Oh, espera Corro, 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 corro Para saludar a mi amigo, corro Bip, bip, para Hay muchos carros, es peligroso Fé caminando por el pasillo Corro, 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 corro Para probar la comida, corro Bip, bip, para Hay muchos carros, es peligroso Ve caminando por el pasillo Bip, bip, cuidado en el mercado Bip, bip, cuidado en el mercado Oh, la puerta se abre y cierra sola Salgo y entro y lo repito Qué divertido Jugar en la puerta Bip, 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 paren No jueguen en la puerta Es peligroso Esperen que se abra Y pasen Bip, bip, cuidado en el mercado Bip, bip, cuidado en el mercado Tiburón, bebé, turú, turú Tiburón, bebé, turú, turú Mezcla el relleno Haz la masa ¡Hice un pastel de calabaza! Tiburón, mamá, turú, turú Tiburón, mamá, turú, turú Hierve arándanos Y revuélvelos Hice salsa de arándanos Tiburón, papá, turú, turú Tiburón, papá, turú, turú Corta el pan Y vegetales ¡Hice el relleno! Tiburón, abuela, turú, turú Tiburón, abuela, turú Hierve papas Y aplástalas Hice puré de papas Tiburón, abuelo, turú, turú Tiburón, abuelo, turú Hice el plato principal ¡Yo hace el pavo! ¿Ah? ¿Dónde está el pavo? ¡A escapar, turú, turú, turú ¡A escapar, turú, turú, turú ¡A escapar! Agradezco por esta gran comida Yo agradezco por mi salud Yo agradezco por mi familia Yo agradezco por este día Y yo estoy agradecido por todos los que me aman Es el día de Acción de Gracias ¡Me encanta! Celebremos, tururú, turú Celebremos, tururú, turú Celebremos, Acción de Gracias ¡Feliz día a todos! Dormí muy bien Hola amigos, ayer fue Halloween Así que fui con mi familia a pedir dulces ¡Miren! Tengo muchos dulces coloridos y chocolates Guardaré estos para luego Y hoy me comeré esto ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! Por favor, paren ya ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies Voy a pedir ayuda ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! Tiburón bebé Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano Tengo cuatro pastillas Te las voy a enviar Te lo enviaré lo más rápido posible Ten cuidado Ok, gracias Pink Funk Es la medicina que Pink Funk me envió Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad Amigos, ¿me pueden ayudar? Ma... ¿Mami? ¡Pfff! ¡Oh! ¡Tengo mucho miedo! La habitación favorita de mi mamá es el cuarto Así que la buscaré aquí Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! Tiburón bebé, voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que Tiburón papá está por aquí ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Papi! ¡Estás aquí! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Oh! ¡Come esto! ¡Feo! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Ah! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón Bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, Tiburón Bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son Tiburón Abuela y Abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela, ¿estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón Bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y Tiburón Bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Pero, ¿dónde está Tiburón Abuelo? ¡Es la voz de Tiburón Abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón Bebé, encontremos a Tiburón Abuelo y ayudémoslo! ¡Ok, vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón Bebé, lanza la medicina! ¡Oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón Bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros! ¡La familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón Abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Ajá! 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 ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ajá! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano Muchas gracias, Pinkfong ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! Fue un día difícil para todos ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy Ahora descansemos un poco ¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestra casa! Les voy a hacer una deliciosa comida Mientras tanto, jueguen con cuidado ¡Sí, sí, sí señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí! ¡Vamos! Fuego en la estufa tan tan brillante Divertido será tocarlo con las manos ¡Te quemas! ¡Te quemas, te quemas! ¡Si lo tocas! ¡No, no, 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 no te acerques! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu, chuchu, humito sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha ¡Te quemas, te quemas! ¡Si juegas con eso! ¡No, no, 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 no! ¡No es un juguete! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto! ¡Antes de tocar! ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa Tan tan brillante Divertido será Tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Si lo tocas ¡No, no, 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 no! No te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con eso ¡No, no, 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 no! No es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto Antes de tocar! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero Y un mecánico Se ven muy lastimados ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele Que lo trae aquí? Me lastimé Arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte En la frente! ¡Auch! ¡Auch! Me pica Y me duele ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! Hay muchos gérmenes Hay muchos gérmenes en la herida Acá vemos con los gérmenes Con el desinfectante Esto le dolerá un poco Todo listo Ahora le aplicaré la pomada Para sanar la herida Amigos Pongamos un poco de pomada En la herida ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Woo, woo! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Woo, woo! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio. ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé apagando un incendio! ¡Ah! ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Sofiel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría? ¡Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios! ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La quemadura! ¡Duru, du, 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 du! ¡De la pierna! ¡Duru, du, 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 du! ¡Está mejor! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo. Ayúdame, por favor. ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso. Déjeme echar un vistazo. ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen! Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! El brazo duru, 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 roto. Duru, 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 por el martillo. Duru, 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 ya está bien. La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda. ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor, pasa. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? ¡Los fragmentos de vidrio están bastante profundos! ¡Saquémoslos rápidamente con las pinzas! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré para que no te duela! ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido turú turú turú! ¡Extraído turú turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¡Mi oído me duele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído. Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja. ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú, 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 la hormiga, tururú, tururú, en el oído, tururú, tururú, atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar. ¡Mmm! ¡Oh! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina Pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora... ¡Ah! Miremos qué está pasando en tu estómago Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Nero! ¡Nu! ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! Los malos duru duru gérmenes Dururu duru del estómago Dururu duru atrapados ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Gracias por su ayuda! 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 ¿Quién vendrá al hospital hoy? ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Oh, no! Todos se ven muy enfermos. ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme, amigos! ¡Paciente tiburón mamá, por favor entra! ¡Oh! ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente. ¡Auch! ¡Auch! ¡Uf! Se quemó la mano con agua caliente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Su aleta se está hinchando cada vez más. Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que tiburón mamá se sienta mejor. ¿La duele mucho, tiburón mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, tiburón mamá. La trataré apropiadamente. ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡La aleta de tiburón mamá dejó de hincharse! Ahora, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Oh! ¡Wow! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! Tiburón Mamá, usted fue muy valiente. ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón Mamá, du-du, du-du, ya no más! ¡Duru-du, du-du, le dolerá! ¡Duru-du, du, du-du, ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! Me alegra mucho que esté mejor. Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo. ¡Siguiente paciente! ¡Ping Fong! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí. ¡Au! Tienes un corte en la rodilla. ¡Auch, aux! Me pica y me duele mucho. Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore. ¡Aguanta un poco, Pinkfong! Te ayudaré a que te sientas mejor. Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida. ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh, lo aguantaste muy bien! ¡Bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pinkfong! ¿Qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Guau! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! ¡Durururú, duru! ¡Ahora estás! ¡Dururú, duru! ¡Mejor! ¡Dururú, duru! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz Tengo frío Creo que tiene un fuerte resfriado Escalofríos Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido ¡Oh, qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos! ¡Ah, monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! Enfermero, eres el mejor Tiburón Papá, ¿está bien? Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo Enfermero, por favor, prepara la inyección ¡Espera, espera! Creo que ya me siento mejor No se preocupe, Tiburón Papá Nuestro enfermero se encargará de que no le duela ¡Es solo un pequeño pinchazo! Pequeño pinchazo ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Biburón Papá! ¡Durududurú! ¡Ahora está! ¡Durududurú! ¡Saludable! ¡Durududurú! ¡Ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy! ¡Juremos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!